Yo saludo a la empresaria privada que se está uniendo al trabajo que tenemos de buscar que nuestro distrito sea un distrito limpio. Tenemos mucho potencial turístico, tenemos la Catedral de Aguasciaco, tenemos Pichurayaco, Césped, Carpichuraco, tenemos la Catedral de Aguasciaco y muchos más atractivos como los ríos, los ríos de Ingebran, Chilcayo, Choclino, Pucayaco. Es un distrito privilegiado tener ríos que pasan por plena ciudad. Pero eso implica también que nosotros como gobernantes impulsemos una política de cuidado de nuestros ríos de Ingebran, el cuidado de nuestra ciudad, que nuestra ciudad esté limpia, que todos los ciudadanos cuando tomamos un caramelo no votemos en el piso, no insuciemos la ciudad y eso nos invita que busquemos cuando ingrese un ciudadano a la banda sepa que está ingresando a un distrito de población educada y que respeta y cuida este territorio. Es como nosotros en nuestra casa, queremos que nuestra casita esté limpia, aunque sea que esté humilde, no puede tener grandes cosas, pero que esté limpiecita nos agrada estar. Igual es la misma forma, que nuestro distrito tiene que estar limpio y eso depende, no solamente de la alcalde, sino de cada uno de los ciudadanos y eso implica hacer un trabajo de concentración permanente, las instituciones educativas, el empresariado, los medios de comunicación, todos debemos estar convocatidos con una ciudad limpia. Ahora, el distrito de la banda de Chilcayo, conocido más como el distrito ecológico, se está tomando mucho énfasis en este tema, señor alcalde. Estamos trabajando fuertemente, hace poco hemos hecho limpieza con la baja Perú de Chilcayo y Choclino, que ha quedado bastante bonito, bien acondicionado, limpio, pero eso puede durar poco si la población no viene con nosotros, entonces eso necesitamos, que todos asomamos nuestra concientización. Este distrito tiene mucho potencial, tiene infraestructura hotelera, tenemos Puerto Palmeras, el Tucán Suite, tenemos el ecotero de Chilcayo y las demás infraestructuras hoteleras conocidas en la región o han visitado personas de diferentes partes del mundo, pero venir a un distrito y encontrar en pésimas condiciones, que viene a ser la limpieza, y eso definitivamente depende de la población del mundo. El fin de semana se ha reforestado el distrito, ¿no? Como hablo de dos mil plantones, señora alcalde. Sí, estamos haciendo un trabajo fuertemente con Iacuiterra, que es una empresa también que ha estado dando muchos plantones al Colegio Innova, al Colegio Ciencias, que están haciendo un trabajo también de proyección social y que el fin de semana pasado han hecho el sembrío de plantas a la faja de la cartera Federal Novela Hunde y que nosotros tenemos que hacer cuidado ya respectivo para que se vea interesante, muy presentable la entrada a nuestra ciudad, ¿no? Muchas gracias, señor. Bien, buenas tardes. Este es un trabajo en realidad organizado por la municipalidad de Ciudad Armando de Chilcayo. Bueno, acabamos de culminar la Semana de la Reforestación Federal. Hemos hecho trabajos importantes como la reforestación de las principales vías de acceso a nuestro distrito. Esta semana es la Semana de la Reforestación. En ese sentido, estamos trabajando en la colocación de paneles que permitan sensibilizar y educar a la población. En realidad, que llame a la reflexión, a que nuestros ciudadanos tengan un mejor comportamiento para con su distrito, con su ciudad, con sus calles, ¿no? Este es un trabajo que lo venimos desarrollando con nuestras áreas de fiscalización. Principalmente, la meta es instalar 25 paneles en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Ahora ya vamos 11, este es uno de los paneles. Y también, en ese sentido, permítanme agradecer al empresariado, ¿no? A Vini, a las Risas, a Cuterra, a Grupo Selva, también creo que está apoyando, ¿no? Grupo Selva, sí, son 5 hasta ahora que se han sumado, ¿no? Y que se vienen sumando en realidad más, ¿no? En ese sentido, hemos estado coordinando directamente con el empresariado que excelentemente ha respondido a ello, a este llamado. Ellos están auspiciando en realidad todo este material que permite sensibilizar a la población. También hay madereras que están instaladas acá en nuestra ciudad. También ellos vienen construyendo con la madera, ¿no? En realidad es un trabajo que viene siendo instalado, pero sin costo a la municipalidad. En realidad es el aporte de nuestro empresariado y principalmente, ¿no? Ahora, este trabajo, ingeniero, de trabajo educativo, de colocar estos paneles educativos, de concientizar a la población para cuidar el medio ambiente, ¿va a continuar? ¿Cuántos paneles se piensa poner en nuestro distrito? Este es un trabajo permanente que nuestra área de fiscalización lo viene haciendo a lo largo del año. Sino que con mayor fuerza lo estamos haciendo ahora, va a continuar a lo largo del año, 25 es la meta en este mes, pero la meta final de este año es 40, ¿no? 40 paneles que permitan rápidamente visualizar que nuestros ciudadanos lean, se sensibilicen, reflexionen con su ciudad, ¿no? Que lleven un mensaje que de verdad les permita cambiar de actitud y que eso también sea transmitido a la familia, ¿no? La familia es clave en este trabajo. Necesitamos ciudadanos que estén concientizados y seguros, ¿no? De que su medio ambiente es el sitio en realidad que se debe cuidar, es el mejor lugar para vivir y en este trabajo nos encontramos ahora. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Muy amable. ¡Gracias!